Muy bien, ahora sí establecemos el contacto telefónico con el comisario Lucio Figueredo de la Comisaría Sexta Metropolitana. Buenas tardes, comisario. Sí, buenas tardes para usted y para usted la audiencia. Bueno, queremos tener la información de primera mano. ¿Qué es lo que está ocurriendo a estas horas en el penal de mujeres? Sí, sí, hay un emocionamiento de las internas, hay una denuncia de tortura de las internas y a raíz de eso hay un sumario y hay un inminente cambio de la directora que está haciendo que las internas se manifiesten porque no le agrada a ellos el cambio de la directora. Ahora, la información que nosotros estamos manejando y que ustedes pueden cotejar allí en el lugar de los hechos es que al parecer las internas se quejaron de una celadora que había tomado fotografías desnuda a una de las internas y esta interna en cuestión dijo que en ningún momento fue torturada y que se trata de una maniobra de la celadora para perjudicar a la directora. ¿Qué saben ustedes con respecto a esto? Y está gente del ministerio investigando de eso, hay gente personal de derechos humanos también haciendo sus investigaciones, en realidad hay un sumario de por medio y hay un inminente cambio de la directora. Ahora, la veracidad de las cosas solamente ellos pueden contestar. Pero comisario, en cuanto a la seguridad en la zona, ¿qué es lo que manejan ustedes? Nosotros estamos dando la seguridad. Por supuesto que dentro del reclusorio, adentro, ellos están quemando colchones, pero realmente estamos con muchos personales alrededor del reclusorio para, por si quieran escaparse a alguien. ¿Cuántos son? Estamos compartiendo fotografías también en este momento. ¿Cuántos efectivos policiales están y están pudiendo ingresar también al local, comisario? Cuando la situación anerita, van a entrar el personal antimotín. Tenemos tres pelotones antimotines afuera esperando para actuar en cualquier momento. ¿Quién tiene que dar la orden para ingresar? Y los encargados, los encargados del buen pastor. Ahora se reportó que supuestamente siete internas estaban heridas con balines de goma. Y por supuesto, ya entró en un momento dado cuando estaba muy fuerte, verdad, o sea que muy grande el fuego. Entonces tuvimos que meter un pelotón para repeler la situación. O sea, ¿qué están entrando y saliendo? Pero ahora está en calma. Vino el viceministro de Justicia y Trabajo, están hablando con ellos y hay una calma total ahora adentro. El buen pastor. Bueno, comisario, vamos a intentar hablar con otras autoridades a ver qué más está sucediendo allí adentro. Por de pronto ustedes están asegurando la seguridad y valga la redundancia ahí en las inmediaciones del penal. Así mismo es. Bueno, gracias, comisario Lucio Figueredo. Básicamente lo que hicimos fue confirmar lo que ya estábamos anticipando con el comisario Lucio Figueredo. Ellos ingresaron, tuvieron que repeler, decía, cuando la situación estaba más crítica. Y posteriormente se retiraron cuando se calmaron las aguas. Ahora están negociando con las autoridades del Ministerio de Justicia a ver si pueden llegar a un acuerdo. En principio un sumario abierto por esta denuncia que se sustanciaba en la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público. Y quien presentó la denuncia fue precisamente el defensor del pueblo adjunto Edgar Villalba. Estas son imágenes que compartían los compañeros a través de redes sociales, digo, los colegas periodistas, en el momento que se estaba desarrollando este amotinamiento en la cárcel de mujeres El Buen Pastor.